El abogado Robert John López del Águila denunció esta mañana a una empresa inmobiliaria o a Yagasac a través de otra empresa llamada Micasita, quien construyó una vivienda para su patrocinado Richard Alfonso Pinedo Pinedo. La misma forma parte de un proyecto familiar que fue levantado con presupuesto de techo propio. Señaló que fue obligado a pagar montos que no se encontraban dentro de sus obligaciones, triplicando el valor real de la casa. Uno de 35 mil soles que el Estado ha subsidiado. Y supuestamente aquí aparece un préstamo de 43 mil 800 soles que la financiera Micasita, que es una empresa que no tiene la fiscalización por parte de la SBS, hace aparecer que la presta 43 mil 800 soles. A pesar de eso, él todavía, a pesar de la prohibición que establece el programa de techo propio, señala de que mi cliente ha dado adelanto de 4 mil soles. No se sabe para qué razón, porque la empresa le ha requerido eso. Le ha hecho paga para gastos notariales. Le ha hecho pagar 1 mil 500 soles, que también, según este contrato, indica que la empresa debería de haber cubierto todos esos gastos. Entonces, yo particularmente creo como abogado de que estamos frente a un acto de estafa, porque ahí tienes montos que han sido cobrados en forma indebida. Tienes una lesión que se ha generado a él porque se ha jugado realmente con la necesidad de contar con un techo propio, una vivienda, una familiar a una persona, y que se le ha triplicado, pues, el valor real de lo que corresponde a esta casa, ¿no? Porque si nos damos cuenta, y para lo cual será contratado al ingeniero, es para que él venga y haga la calificación o la valorización de cuánto es lo que realmente se ha invertido en este inmueble, ¿no? Porque para establecer la lesión, tiene que superar, pues, por lo menos las dos terceras partes del valor real de lo que cuesta este inmueble, para poder reclamar y pedir la resolución de este contrato. El asesor legal dijo que Pinedo Pinedo tenía que pagar en 60 meses el costo de la propiedad, pero le hicieron firmar un contrato de 180 letras con intereses extremos. El abogado indicó que son tres años que su cliente viene pagando y hasta ahora, no hay documento alguno que legitime su propiedad. Se le está haciendo un requerimiento de pago cuando inicialmente le han indicado a él que tenía que pagar en 60 cuotas, pero al momento que él se ha ido a firmar su contrato, le han hecho firmar en 180 cuotas, de los cuales cuando vemos la revisión del pronograma de pagos de lo que ya esta empresa ha señalado, y mira a ver, encontramos acá que el monto capital que paga él, 57.20 soles. Interés, dice, 530 soles por cada cuota. O sea, estamos definitivamente ante una imposición de una obligación que es totalmente unos intereses leoninos, desproporcionales, en contrario de espíritu a lo que la norma establece para quienes realmente acuden a un programa de techo propio que por la necesidad de tener una vivienda unifamiliar se someten a estas arbitrariedades que cometa esta empresa. O sea, yo creo que realmente, hoy en día, ¿cuánto le sale costando esta casa con todo el bono? Debe estar por más o menos sus 150.000 soles, ¿no? Y encima no cumplen ellos con las partes que también el mismo contrato establece. No les han controlado, ya está pagando como tres años esta vivienda, y hasta el día de hoy no existe un solo título de propiedad a favor de ninguno de estos moradores. El profesional refirió que el proyecto familiar fue levantado en una zona rústica, lo que impide titular. La posibilidad de que pueda tener su título, ¿por qué razón? Porque han desarrollado un proyecto de vivienda familiar en una zona rústica, porque hoy en día existe la normatividad vigente que prohíbe desarrollar proyectos urbanísticos en zonas rurales. Ese es el problema. Y esa es una de las causales por las cuales hay un incumplimiento de parte de ellos que no se puede seguir obligando a las personas a seguir cumpliendo su obligación. Entonces, para usted, doctor, es una posible estafa. Yo estoy más seguro que es una estafa. Es más, la forma de cómo se han asociado y de cómo han venido cambiándose funcionarios y apoderados en esa empresa advierte de que cada uno van desarrollando esta metodología, este modo de operar, con la finalidad de excluirse o rehuir de responsabilidades, ¿no? Porque ahí nosotros, del tracto sucesivo de la propiedad y de la vigencia de poder que existen en la empresa, se han cambiado, pues, no te miento, desde su fundación tiene más de 20 apoderados que tiene esta empresa. Entonces, cuando nosotros vemos la asociación que existe o la vinculación que existe de la financiera, mi casita, con esta empresa, Guayagasac, definitivamente hay ahí, pues, un contubernio y con lo cual ellos actúan, ¿no? Finalmente, Robert John López, del Águila, dijo que interpondrán una denuncia penal por asociación ilícita para delinquir y estafa contra quienes resulten responsables, incluso funcionarios que dieron el visto bueno para construir dichas viviendas. Nosotros vamos a interponer la denuncia penal por asociación ilícita para delinquir, estafa y otras defraudaciones. Adicionalmente, vamos a pedir que el Ministerio de Vivienda intervenga en este proceso porque, a todas luces, contrario al espíritu de la ley, de no existir prohibición de desarrollar estos proyectos urbanistas en zonas rurales, ellos lo han ejecutado. Y debe haber algún funcionario que haya autorizado porque esto, en ejecución, sí tienen una supervisión y que considero han debido, pues, de haber informado oportunamente, ¿no? O alertado sobre este inconveniente. Doctor, si hay más personas que están sufriendo este problema, ¿cuál sería su llamado? Acá en este proyecto ya están ejecutando la cuarta etapa. Hay más de 110 familias que están involucradas en este mismo problema y todavía, a vista y complacencia de la población, siguen ejecutando en la parte posterior una quinta etapa, ¿no? Entonces, sigue... Este es un círculo mafioso, definitivamente. Están arremetiendo contra la gente que más necesidad tiene de contar con un techo propio porque, lejos de apoyar, porque el Estado lo que hace es financiar estas cosas para poder acceder a una casa, a una vivienda unifamiliar, lo único que se hace es estafarlos a esta población, ¿no? Y ese es el problema.